Cuando crucemos esa puerta chicos recordad, nosotros no somos 11, nosotros somos 1, ¿cuántos somos? 1, ¿cuántos somos? 1 Solo tú sabes que él podría ser el próximo balón de oro y solo tú lo sabrás porque por culpa de la piratería nunca jugará como profesional. No piratees tu futuro.